qué tal si gustas chicas bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy el reto del susurro yo soy juan yo soy je y bienvenidos sean el reto de hoy se trata del reto del susurro porque no había el reto anteriormente pero ningún miembro del semnazi lo ha hecho así que él y yo lo vamos a hacer comencemos alfonso le gusta las hamburguesas alfonso le gusta las hamburguesas la hamburguesa ricardo la hamburguesa burgués no sé si le gusta la hamburguesa la francesa le gusta la hamburguesa franguesa no hamburguesa 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 bueno me sabe cómo te dije a sordo me toca si quedo sordo es culpa de los suscriptores me oyes me oyes qué ok mira a lucio le pica las nalgas a lucio le pica las nalgas a lucio le gusta a lucio le pica la nalgas a lucio le pica a lucio le pica la nalga a lucio le pica la ¿A quién? A Frank Niga ¿A tu tía? No, a Frank Niga Bueno, no sé si mi tía será Chavista ¿A tu tía? No, a Frank Niga A Bruno Díaz Batman Bueno, a Batman Frank A Frank Niga le gusta Chav A Bruno Díaz le gusta Te lo juro casi porque te lo juro Batman te está diciendo Chavista Bueno, a Frank Niga Le gusta Chav A Mejía No, Frank Niga Frank Niga Dilo otra vez A Frank Niga A tu tía No, a mi tía Bueno, no sé si A Frank Niga Frank Niga Frank Niga El negro, el negro El negro es el nazi Frank Niga El negro Celos Celos Negro Telefón Telefón No, negro, negro Negro, negro Lente No, video Al negro Marcelo No Al negro 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 Cielo Reflejo Negro Cielo Negro Negro, negro El negro, el negro El negro Le gusta Chávez Al negro le gusta Chávez 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 Al negro le gusta Chávez Sí Ya que se acabó Ahí, me escucha Me escucha ¿Qué? Me escucha Pucca Los boxers Jordi son muy apretados ¿Qué? Los boxers Jordi son muy apretados Alfonso Los boxers Jordi son muy apretados Alfonso Los boxers Jordi son muy apretados Los boxers Jordi son muy apretados Que tú te las hagas Los boxers Los boxers Los boxers Los boxers Los boxers Los boxers 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 Mocha Boxers ¿Qué te hace? Los boxers Te hace... A ver... ¡A China! Los boxers Jordi son muy apretados A Pokémon, a Pokémon, los Boxer Jory son muy apretados. El pescado. Los Boxer. Boxer. Pucca. Boxer. Blue Gym. Pantalón. Más adentro. Bolsillo. Más adentro. Pantalón. Más adentro. Mareco. Boxer. Los Blue Gym. El Boxer. El Correa. Boxer. Los Boxer. Son muchos. ¿Qué pasa con el Boxer? Los Boxer. El Boxer. Los. No los dos. Los Boxer. Los. El Boxer amarillo. Los Boxer. Los Boxer. Al Boxer no le queda Alfonso. Yo creo que no le queda. Los Boxer. Los. Leopoldo. Jordi. Jordi. Ajá. Los Boxer Jordi. Los Boxer Jordi. Son. Son muy apretado. Los Boxer Jordi te queda apretado. Son. 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 Un Box. El Boxer Jordi te queda apretado. Son. 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 Un solo. Los Boxer Jordi te queda apretado. Los boxers Jordi son muy apretados, el boxer Jordi que es apretado, el boxer Jordi que es mejor que Leopoldo Los boxers Jordi son muy apretados, los boxers Jordi son muy apretados, yo si creo que a Alfonso no le queden los boxers A Chávez, Chávez se lo laaba a Fidel, Chávez se lo laaba a Fidel ¿Chávez? Ah, está escuchando, fau Chávez 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 le gusta Zabi No ¿Cávez le gusta a Fidel con queso? A Zabi le gustan A Chávez le gusta a Fidel con queso Zabi No, no Chávez Javier Xávez Gabriel Chávez Xávez A Chávez le gusta a Fidel con queso Xávez A Chávez A Chave le gustaban los plátanos También, pero... A Chave le gustaban Fidel con queso A Chave le gustaban... Fidel con queso en... Dinero... Dinero También, pero... A Chave le gusta Fidel con queso A Chave le gusta el dinero Sí, bastante, pero no... A Chave le gusta Fidel con queso Al Chave le gusta... Fidel... Vender Fidel, ah, vender No, Fidel Comprar Fidel Expropiar También, pero Expropiar Fidel Castro, chico Bufanda Fidel Crema A Chávez le gusta vender crema para bufanda A Chávez le gusta vender crema para bufanda A Chávez le gusta vender crema para bufanda A Chávez le gusta fidel con queso A Chávez le gusta fidel A Chávez le gusta fidel Le gusta la Fidel La vaina A Chávez le gusta la vaina No, Fidel A Chávez le gusta la puña La pinga, la pija El machete, cortabuña A Chávez le gusta fidel con queso A Chávez Le gusta fidel Orinar A Fidel Hablar Fidel Ver Fidel Morir Fidel A Chávez le gusta fidel Con queso Con queso Lo que te escuché Ah, se te acabó Lo que escuché A Chávez le gusta fidel con queso Agua Has comprado leche XB Has comprado leche XB Ah Has comprado leche XB Le compraba Has comprado leche XB Alfonso 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 compró leche XB Alfonso perico Alfonso Compró Leche xd Alfonso compró Leche xd Alfonso compró Assassin's Creed Alfonso compró leche y de Alfonso compró leche xd Alfonso compró Leche xd Alfonso compró Requidel No Leche xd Leche Leche Ticra Leche Alfonso compró licra Leche El crícte Breaker Leche XD Alfonso compró Leche Ticras Leche Lentes Leche Alfonso compró lentes Leche 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 Alfonso compró leche Leche Equide Alfonso compró leche Equide 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 Ajá, dilo todo Alfonso compró el HXD lucius en vez de galletas y sopares lucius lucius mira lucius 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 sucio lucius chico lucius en vez de galleta y sopares a lucius lucius hizo lucius en vez de galleta y sopares lucius en vez le dijo que es gay a su padre lucius en vez de galleta y sopanes lucius y marianiela son parguela lucius en vez de galleta y sopanes lucius y mariangeli lucius en vez de galleta y sopanes son parguela no hizo panes y sopanes lucius en vez de galleta y sopanes lucius en vez y en vez en vez de mich embez en vez de mich en vez de Hor LAURA lucius y cenic lo ay menike lucius y cenic le dieron a su padre que son gay Network Adriana no bueno yo no se ese giro yo no se lucius en vez de Robert lucius en vez y mich En vez, mei En vez, mes En vez, mes En vez, en vez Bes, ajá, en vez Lucio Bes No, Lucio en vez Lucio y Bes No, en vez Lucio, él es En vez Es bitch Lucio es bitch Lucio en vez Lucio y Bes En vez Bitch En vez Bitch, nalga Tetas Lucio en vez De hacer galletas, hizo pan Lucio Bes Hizo panes, chavo En vez de galletas, hizo panes Lucio Bes Toda la noche Lucio en vez Lucio Alme Ya quisiera él Lucio en vez Lucio es En vez En vez En vez Mes En vez En vez En vez Lucio en vez Mes En vez Bes Es pis En vez Lucio en vez De hacer galletas, hizo panes No entiendo No entiendo Lucio en vez En vez En vez Lucio es En vez Es madre Lucio es madre que ¿Qué pasa Lucio? ¿Eres madre que? ¿Eres madre que? ¿Qué te pasa? Creo que te pasa a ti, pues En vez, chavo En vez Es Expresa Lucio se expresa Lucio Lucio En vez Es En vez Es Lucio es No En vez En vez En vez de hacer galletas Lucio es En vez En vez De hacer galletas Hizo panes Ya captaste Lucio es Madre Lucio En vez De hacer galletas Ya quisiera Lucio Ya quisiera Lucio En vez De hacer Galletas Hizo panes Lucio Debiera Debiera De hacer Lucio En vez De hacer galletas Hizo panes Lucio Debiera Comprender a su pana Bueno También De hacer galletas Hizo Lucio Lucio En vez De hacer galletas En vez Galletas Ajá En vez De hacer galletas Ajá Lucio En vez De hacer galletas Hizo panes Cuando hizo galletas En vez De hacer galletas La otra vez Ajá En vez De hacer galletas Hizo panes Lucio Cuando hizo galletas En vez De hacer galletas Hizo panes La vez De que hizo galletas Ajá Hizo panes Lucio La vez Que hizo galletas Es pato También pero Lucio En vez De hacer galletas Hizo panes Lucio En vez De hacer galletas Hizo Panes Más Hizo más No Panes Panes Maíz Panes 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 Pan 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 Lucio En vez De hacer galletas Hizo pan Quedan Dios Adiós Huah No 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 Guay, es que te voy a robar Esa suda del estrés Bueno, chicos y chicas Ese ha sido todo el video de hoy, espero que les haya gustado Y se hayan muerto de la risa de nuestras Locuras Y bueno, tratar de adivinar las palabras Y este con sus panes Bueno, sin olvidar, suscríbete, comenta acá abajo En la caja de comentarios, que parte te gustó y que parte no te gustó Y quiero enviarle un saludo a A Navastat, que por cierto Es nueva en Youtube Y le envío un saludo Un saludo a nuestro pana Roge Un saludo a Álvaro Arce A José Arce Y un saludo para ti, Juan Bueno, yo le quiero mandar un saludo Más que todo a A Chave Bueno, yo le quiero mandar un saludo Más que todo a mis seguidores Que bueno, siempre están ahí atentos A cualquier cosa que se me ocurra Este, bueno No olviden el momento de JP Que ya se viene Algún día, pero bueno Algún día, pero bueno Este ha sido todo el video de hoy Espero que les haya gustado Y hasta la siguiente Nos vemos Cuídense Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!